1 1⁄4 de cup de all-purpose flour, 1 1⁄4 de taza de harina, 1⁄4 de cornstarch, 1⁄4 de maicena, half teaspoon of baking powder, media cucharada de baking powder, one fourth cup of unsalted butter, un cuarto de taza de mantequilla sin sal, four ounces of cream cheese, cuatro onzas de queso crema, one large egg, un huevo, one tablespoon of milk, una cucharada de leche, half teaspoon of vanilla extract, media cucharada de vainilla, one one fourth cup of powdered sugar, uno y un cuarto de taza de powdered sugar, five to six tablespoons of mini chocolate chips, cinco a seis cucharadas de chocolates pequeños. First we're going to mix our cream cheese and our butter. Primero vamos a mezclar nuestro queso crema y la mantequilla. When our cream cheese and butter mix. Cuando nuestro queso crema y mantequilla se mezclen y vean que esté suave and you can see it's soft. Queremos añadir nuestra leche, la vainilla. We want to add our milk, our vanilla. Y el huevo and the egg. Y el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. Alright , we've covered our ingredients. Y ahora queremos poner todos nuestros ingredientes secos. Luego que nuestros ingredientes se hayan mezclado, after all our ingredients are being mixed, queremos añadir nuestro chocolate, we want to add our chocolate chips y lo mezclamos otra vez and we mix it again. Luego que se haya mezclado, after it's all mixed, queremos poner nuestra masa en la nevera por una hora, we want to put our masa in the fridge for an hour. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!